Durante cinco días, los caleños podrán disfrutar de competencias deportivas en distintas disciplinas. Nosotros vamos a arrancar el lunes 26, vamos a terminar el 30, estamos hablando más de 15 deportes y actividades. Por su parte, el Expo Sport será un pabellón deportivo y comercial con más de 80 empresas que ofrecerán sus servicios y productos. El Cluster Cali Ciudad Deportiva es una corporación que está reactivando la actividad económica de todos los sectores que tienen que ver con el deporte. O sea, no solamente es el que fabrica la camiseta para el jugador, los guayos, sino que la industria deportiva es muy amplia. Consolidar el Cluster Deportivo con una zona franca es uno de los objetivos con la realización de estos eventos. A este Cluster ya le dieron la autorización de poder instalar zonas francas transitorias del deporte. En esta ocasión se va a generar una feria deportiva con 60 empresas del deporte. Desde las 8 de la mañana se abrirán las puertas de las canchas panamericanas, donde se estima que llegarían al menos 10 mil personas. ¡Suscríbete al canal!